... Esta es la nevada que está cayendo en Villaviciosa de Odón a las 3 de la madrugada... ...del martes 26 de enero. Va a empezar desde un ratillo, pero fíjate los coches como están ya. Verás que gracioso, mañana aplacas de hielo otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.